Hola, soy Camila de Learning Home Volunteers. En este video voy a cubrir las actividades que usted y su hijo pueden probar en nuestra sesión de las emociones. La primera actividad se llama Caritas en plastilina. La página laminada solo se puede usar con plastilina o marcadores borrables. En su caja encontrará una hoja laminada con caras con diferentes emociones en la parte superior y una cara en blanco en el medio. Querrán mirar y hablar sobre cada una de las caritas. Pregunta, por ejemplo, ¿qué crees que está causando que se sienta así? Si luchan por identificar una emoción, si se les dificulta, pueden ofrecer palabras para identificar el sentimiento. ¿Está triste? ¿Está feliz? ¿Se siente sorprendido o asustado? También es importante hacer preguntas como ¿Alguna vez te has sentido así? ¿Crees que podríamos ayudarlos a recordar un momento en el que se sintieron así? El niño puede elegir una de las emociones para replicar con plastilina, como lo vemos en la imagen. Las láminas funcionan bien con marcadores borrables o con plastilina. Si su hijo usa marcadores lavables, crayones, bolígrafos o lápiz, no saldrá de la lámina laminada. Si su hijo prefiere colorear, estamos incluyendo también un par de hojas para colorear. Caritas y sentimientos En su caja encontrará unas imágenes anilladas de niños expresando diferentes emociones. Los hemos incluido porque los niños están aprendiendo cómo identificar las emociones en los demás. Comience la conversación con el niño con algo de contexto. Por ejemplo, esta niña está en una fiesta de cumpleaños, ¿cómo ves que se siente? ¿O crees que ella necesita ayuda? ¿Qué podríamos hacer para ayudarla? ¿Qué harías tú para ayudarla? Estrategias para calmarse Los niños y los adultos pueden ayudarse a sí mismos cuando tienen dificultades, especialmente si esto se planea con anticipación. Seamos realistas, habrá muchas veces en la vida en que su hijo estará molesto, enojado o triste. Y podría usar una de estas estrategias para ayudar a calmarse. Hemos incluido un conjunto de tarjetas de afrontamiento que proporcionan muchas ideas sobre cómo ayudarse a sí mismo o cómo ayudar a que su hijo se calme. El truco de estas cartas es permitir elegirles dos o tres que puedan usar para calmarse. ¿Será encontrar un lugar tranquilo, colorear, respirar, cantar, escuchar música? Ya veremos. Para hablar de esto, menciono un momento en el que estaban teniendo dificultades. Por ejemplo, recuerden cuando en la fiesta de cumpleaños de Juan no pudieron ir primero en el columpio o no pudieron jugar con el juguete que querían, se enojaron y no pudieron calmarse. Se nos ocurrirán otras ideas para probar la próxima vez que esto suceda. Echemos un vistazo a las tarjetas y veamos qué creen que puede ayudar según la personalidad de cada quien. Una vez que haya elegido dos opciones, practíquenlas. Hagan preguntas como, ¿cómo te hace sentir esto? ¿Esto te haría sentir bien? Ok. Entonces la próxima vez que lo estén pasando mal, le recordaré que pruebe esta o aquella idea. Cuando el niño tenga dificultades, recuerden que sus opciones son A, B o C. Probemos una o la otra o la última y veamos si esto ayuda. Estas estrategias requieren mucha práctica. Yoga. El yoga es una de las estrategias de enfrentamiento que se ha encontrado muy útiles. Se puede hacer en un lugar pequeño y se ha encontrado muy útil y agradable. Se ha demostrado que el yoga ayuda a aumentar la concentración en los niños. Los ayuda a calmarse y a conectarse con cómo se sienten con sus cuerpos y sus mentes. En esta sesión realicé un video con algunas posiciones bastante fáciles. Espero que las prueben y dejen fotos o comentarios en ClassTag de cómo les pareció esta experiencia. Respirar y relajarse. También en su caja encontrará algunas ideas de tarjetas de respiración. La terapia de respiración ayuda a proporcionar un descanso durante los momentos estresantes. Hemos proporcionado diferentes ideas para ayudar a dar algunas formas de pensar sobre la respiración. Las dos estrategias que encontré más fáciles con los niños es la respiración del elefante y la respiración de las burbujas. También les dejaré un video de demostración para que lo puedan intentar con sus niños. Como parte de las actividades que se realizarán durante esta semana. Por último, mi actividad favorita para esta semana son los dibujos o siluetas en tamaño real. En su caja encontrará cuatro rollos de papel. Desenrollen el papel y peguenlo en el piso. Haga que su hijo se acueste sobre el papel con las piernas abiertas y los brazos alejados del cuerpo. Haga que abran las manos. Usando un marcador, un lápiz o un bolígrafo deberán trazar la línea de su cuerpo. Hacer una silueta. Pueden colorear sus rasgos en el cuerpo. Él puede cortar los ojos, el cabello, la boca o cualquier accesorio de alguna revista. También incluimos retazos de tela para simular ropa y vestirse pegando la tela sobre el cuerpo. Estamos muy emocionados de ver todas sus hermosas creaciones. Por favor, tomen fotos y compártanlas en Class. ¡Suscríbete al canal!